Investigadores de la Universidad Miguel Hernández han creado un robot para que pacientes con daño cerebral y problemas de movilidad en el brazo puedan hacer rehabilitación en casa. Este proyecto ha recibido 55.000 euros del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial. Coger la manzana del árbol e introducirla en el cesto en un tiempo determinado. Aunque pueda parecerlo, no se trata de un juego de niños. Investigadores de la Universidad Miguel Hernández han creado este robot con un sistema de realidad virtual para que pacientes con problemas de movilidad en el brazo o con daños cerebrales puedan hacer rehabilitación desde casa. Lo que les pasa es que, muchas veces, mientras están en el hospital, más o menos van mejorando. Cuando llegan a casa, dejan de hacer la rehabilitación y pueden empeorar. Entonces, está pensado fundamentalmente para facilitar las tareas de rehabilitación en la casa de los pacientes. Pero no es solamente un problema de movilidad. También hay problemas cognitivos. Entonces, es típico de… o hay pacientes, por ejemplo, que a lo mejor no son capaces de ver el lado derecho o el lado izquierdo. Igual que se les paraliza, pueden tener problemas también a nivel visual. Y este equipo está pensado también para rehabilitar esa parte cognitiva. Este robot de rehabilitación es inteligente. Cuenta con un sistema que monitoriza al paciente y va adaptando las terapias a sus necesidades. Además, el médico, desde el hospital, puede seguir la evolución del paciente. El sistema incorpora una serie de sensores que le dan mucha más información al clínico porque, ya que no está presente en casa, que pueda tener la máxima información de lo que está sucediendo con el paciente durante la rehabilitación. Este proyecto de la Universidad Miguel Hernández ha recibido 55.000 euros del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial. El robot está ahora validándose en diferentes hospitales y se espera que en unos cinco meses pueda llegar a los domicilios de los pacientes.